¿Qué es el perfil migratorio? ¿Cuál es la situación migratoria que enfrenta hoy por hoy Honduras? En sus diferentes fases, no solo la migración de los hondureños, las hondureñas que están fuera del país, sino también en términos de la migración en tránsito que pasa por el territorio hondureño, conocer lo que es la migración de retorno. En fin, tener un esquema claro sobre cuáles son las dinámicas, los flujos migratorios, que históricamente y en la actualidad presenta Honduras. Y en ese sentido, poder entender de mejor manera cuáles podrían ser las respuestas de las diferentes instituciones que están involucradas en estos procesos. Estamos hablando del Instituto de Migración, estamos hablando del DINAF, que venimos muy de la mano, un acompañamiento fuerte de la fuerza-tarea que lidera la primera dama, entonces que ha sido identificada como el comité directivo de este proceso. Así que eso es principalmente la posibilidad, a través de herramientas que la OIM ha consolidado a nivel mundial, para recabar información precisa, datos y principalmente poder definir los mejores mecanismos para la gobernanza de las migraciones. Don Jorge, ¿sigue siendo el hondureño un migrante económico? Principalmente presenta este perfil, un migrante económico, un migrante que busca mejores condiciones de vida en el exterior, y sigue siendo el factor que más marca las razones por las cuales los hondureños y las hondureñas migran. Sin embargo, y como hemos insistido desde todo momento, es el hecho de que se tiene que entender que los procesos migratorios son multicausales. Hay otros factores que siguen incidiendo, como es el tema de la reunificación familiar, es otro de los elementos, también temas asociados a la inseguridad, la violencia que puede existir. Pero todos ellos en menor medida, siempre sigue siendo principalmente una migración económica. En cuanto a la tendencia de flujo migratorio en el Triángulo Norte de Honduras, ¿ha aumentado o ha disminuido la cifra? No, nosotros en el 2017 observamos una marcada tendencia de los tres países, el Triángulo Norte, un descenso sustancial. Ahorita estamos analizando el comportamiento del 2018, saben que los flujos, las dinámicas migratorias son temporales, cíclicas. Entonces, vimos un ligero incremento hacia noviembre, diciembre del 2017, pero siempre muy por debajo de las cifras que enfrentamos en el 2015-2016, que ustedes bien saben que fue la crisis migratoria que realmente nos impactó en el Triángulo Norte. Gracias. 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 Gracias.